Como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga, dígamelo Ya si lo pido por aquí O lo pido por allá Ya yo quiero que llegue ese momento Es que yo me pueda decir Que aquí en ti Mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que te vuelvas a mí Que me dejo un cariñino de amor Porque me quieres el besito sin más Porque tú vales que te quiero yo Porque yo quiero que te vuelvas a mí Que me dejo un cariñino de amor Porque me quieres el besito sin más Porque yo quiero que te vuelvas a mí Yo estoy buscando por los siete mares El camino de las piedras y en mil lugares Alguien venga, dígamelo Ya si lo pido por aquí O lo pido por allá Ya yo quiero que no sirve el tiempo No se la vola el día ni el momento Si alguien sabe, dígamelo Ya si ha pasado un año Si no me termina Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejo un cariñino de amor Porque me quieres el besito sin más Porque tú vales que te quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejo un cariñino de amor Que me dejo un besito sin más Porque tú vales que te quiero yo Porque yo quiero un besito Que me dejo un cariñino de amor Que me dejo un cariñino de amor Que me dejo un cariñino de amor